¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien hoy, de lo mejorcísimo de la vida. Hace un minuto había un montón de luz del sol, pero tuve que esperarme a que un niño dejara de gritar allá afuera y ahora está todo oscuro. Pero bueno, el día de hoy les traigo un video súper interesante. Es un caso que me encontré por ahí. La verdad es que está padre el caso por individual, entonces se los voy a platicar rápidamente. Y al final descubrí algo, así que vamos, o sea, yo les recomiendo que se queden hasta el final para que vean lo que descubrí y lo que voy a hacer con ese descubrimiento. Y bueno, fantasmitas, antes de comenzar, les recuerdo que se suscriban. En este canal subimos tres o cuatro videos a la semana, casi siempre cuatro. Y todos están súper padres, los fantasmitas, les podemos decir. Y este canal se va a convertir en su favorito paranormal. También recuerden que estoy a punto de lanzar mi tienda virtual donde van a encontrar collares, sudaderas, playeras y así de la comunidad de los fantasmitas. Y pues les voy a dejar aquí el link por si quieren ir o en la cajita de descripción. Y mis redes sociales van a estar apareciendo por aquí, por si me quieren seguir por todos lados. En TikTok, Instagram, bla, bla, bla. Ahí los espero. Sonic, ¿cómo estás? Y bueno, ahora sí voy a hacer la intro de menos de... bueno, de un minuto y medio más o menos. Ahora sí, vámonos adelante con este videíto. Ok, fantasmitas, fíjense. El otro día, pues ya saben que yo estoy del que le llaman dark talk, o sea, del lado dark de TikTok. Y siempre me parecen cosas raras. Y como siempre estoy en la madrugada, yo ya les he dicho, métanse a TikTok a partir de la una de la mañana y se pone todo bien raro. Entonces yo siempre estoy como a esas horas en TikTok. Y descubrí una cuenta, ¡válgame Dios! Que se llama... Aquí está. User 88579113336743. ¿Les dice algo? A mí no. Entonces, fíjense. Tiene casi 100 mil seguidores, 2 millones de me gusta y solamente 3 videos. Pero uno de sus videos, que fue el que a mí me salió, tiene 16 millones de reproducciones. ¿Ustedes saben por qué? No. Bueno, ahorita se los voy a contar. Ok. Así que básicamente, aquí van a estar viendo el video. Le voy a quitar el sonido porque tiene sonido de fondo y además es en inglés. Entonces, pues no tiene mucho sentido. Yo se los voy a aquí estar diciendo. Pero bueno, dice básicamente que consiguió un monitor. O sea, que compró un monitor en Craigslist. Para los que no sepan qué es Craigslist. Craigslist es básicamente como un sitio donde pones anuncios de todo. O sea, puede haber como de viviendas o de trabajos. Es así como un viva anuncio o segunda mano o algo así. O sea, pones anuncios de todo. Entonces, esta persona básicamente encontró un monitor así de computadora. Y pues lo compró a un buen precio, lo que sea. Entonces, ya lo trae a su casa y se da cuenta que en la parte de abajo tiene como una cámara que lo está viendo. Entonces, pues lo que hace es quitarla para ver qué es. O sea, y dice ahí en el video que el chavo o la persona que se lo vendió, pues que estaba raro. Y de hecho, de la cámara hasta sacó como una memoria. Pues digo, o sea, la memoria yo creo que es para grabar ahí en la imagen. No sé, pero pues no sé. No tendría para mí. Díganme si para ustedes sí tiene. Yo creo que para si está grabando ahí y él mismo tiene la memoria. Pues entonces la persona que se la vendió, si quisiera verlo, pues necesitaría esa memoria. Creo yo, ¿no? Pero bueno, entonces eso es todo lo que hice en este primer video que tiene. Les digo 16 millones de visitas. Ok, entonces nos vamos al segundo video. Solo tiene tres. Y aquí básicamente nos comparte una conversación que tuvo con la persona y le puso. Hola querido, ya voy a recoger el monitor que necesita una reparación. No te preocupes que es gratis. Y la persona en el TikTok le responde, ¿por qué? O sea, pues funciona bien, no necesita ninguna reparación. Muchas gracias. Y la persona extraña que se lo vendió le pone, es que está roto. Pero pues básicamente no te preocupes, la voy a ir a recoger y te la regreso. Ok, todo va a ser gratis. Entonces pues sí, no hay como que por qué me digas que no. Eso es todo lo que hay en este segundo video. Y en el tercero, pues así como que es la siguiente parte de la conversación. Que a mi parecer, miren, la primera parte se ve que su celular está en modo día. O sea, lo que quiero suponer que pues era de día todavía. Y en el siguiente es en modo como oscurito. Entonces pues ya es de noche. La persona que compró, o sea, quien está subiendo los TikToks, le comenta. O sea, no tienes permiso de venir a mi casa. O sea, no te doy permiso de que vengas a mi casa. La persona que se lo vendió le puso, no te preocupes. O sea, así como que pues me vale gorro, de todos modos voy a ir. Y él pone así en texto, bueno, no es nada, o sea, no puedo hacer nada más. Y les voy a actualizar tan pronto como sea posible. Este video lo subió el día 2 de febrero. A partir de ahí no ha tenido absolutamente nada. O sea, no ha subido nada. Y ya casi mañana, pues va a ser un mes. Entonces la gente en los comentarios pues está realmente y genuinamente preocupados por la integridad de esta persona. Ahora, en su perfil podemos notar aquí mero que tiene un Instagram como enlazado a lo que es su cuenta. Si nosotros seguimos ese perfil, dice usuario no encontrado. Es esto lo que nos sale. O sea, sí enlazó una cuenta, pero me imagino que... Digo, bloqueada no estoy porque pues nunca me había metido ni nada. Pues más bien yo siento que lo dio de baja. Es lo que yo creo que hizo. Pero bueno, entonces, miren, vámonos otra vez a su página de TikTok. Hace rato sí me salía que el sonido estaba disponible y ahora ya no, ok, pero no sale absolutamente nada. Bueno, aquí esta persona tapó, aquí sale el número, ¿no? Y aquí se supone que tapó el número de quien le estaba mandando un mensaje. Pero yo aquí lo alcanzo a ver. O sea, lo hizo a propósito, no tengo idea. Pero bueno, si subimos el brillo a esto, ahí podemos identificar más el número. Y yo acá lo apunté. Pues, como es de otro país, pues le tengo que poner más 1, 9, 3, 5... ¡Ah, no! 9, 2, 5. Yo puse 3, 4, 1, 29, 49. ¿Ok? Entonces, pues se me ocurrió agregar a esta persona y escribirle para ver si me contesta. Para saber qué pasó con el user 88, 57, 91, 13, bla, 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 bla. Ok, entonces vamos a agregarlo. Ya sé que estoy loca. Ok, entonces nos vamos acá. A ver, denme un momento. Vamos a agregar... ¿Qué nombre le ponemos? TikTok raro. Ahí está. TikTok raro. Ok, ahora el teléfono. ¡Ah, qué miedo! Vamos a ponerle más. ¡Ay, 1! 9, 25, 3, 41. Les digo, ¿ustedes qué creen? ¿Que hizo esto a propósito? ¿O de que realmente se le fue? ¿De que...? Pues sí. A ver. Vamos a mandarle un mensaje. Ahí está. TikTok raro. ¡Ay, no sé! De todos modos les voy a poner un pantallazo aquí. Y vamos a escribirle... Hello, are you... Ok. Ok. A ver si me contesto. ¿Creen que tengo WhatsApp? A ver, déjenme... Me voy a fijar. Jejeje. Que no creo porque los gringos no utilizan... Bueno, si es gringo... No, pues sí, pues habla español. Digo, habla inglés... No creo que tenga... A ver, déjenme buscar... TikTok. No, no tiene. Lo que estoy suponiendo, por mi lógica... Ahí ustedes díganme. Creo yo que... Miren, el último video donde yo puedo sacar su número... Eh... Es que les iba a decir... Generalmente en Estados Unidos y en otros países no utilizan lo que es WhatsApp o cosas así. Utilizan puro iMessage o mensajes de texto normales. Entonces, pues, como yo aquí estoy viendo que tienen una conversación... Les digo, generalmente utilizan iMessage o mensajes de texto. Entonces, por eso dije, bueno, no le llegó. Pero aquí estoy viendo que le mandó un texto. Porque no me sale que él tenga... Así como para que le llegue, sino que es un texto. Pero no se preocupen que ya le escribí. Creo que sí es... Ay, ya no le puedo subir más. Pero sí, la gente, de hecho, también está comentando que se ve el número. Y que muchos le han escrito a la policía. O sea, así tal cual de que policía, este número está implicado en algo turbio, raro. Y la persona de esta cuenta, pues, ya nunca se volvió a aparecer. Así que, díganme en los comentarios ustedes qué opinan. Ojalá que nos conteste esta persona. Pero, pues... ¡Ah! Me llegó una notificación y me dique. No, ya me contestó, pero no, no me ha contestado. Y no puedo ver si ve mi mensaje o no. Pues nada más es así de... Pero, pues, bueno. Yo quiero suponer que le llegaron tantos mensajes, pues, que ya mejor dio de baja su número. Pero, pues, no se preocupen. Si me contesta o algo... Si me contesta antes de que yo edite este video, pues, se los voy a poner hasta el final de este video. Si no me contesta y ya se subió este video y después me contesta, pues, se los posteo por Instagram. O ahí les digo qué pasó. Pero, bueno, por lo pronto, esto ha sido todo por este video. Sí está cortito, pero está muy extraño. Entonces, esperemos que esta persona esté bien en caso de que no sea una RG o algo así. Y me hubiera gustado saber qué viene ahí. O sea, hubiera checado primero la memoria o algo así. Pero, bueno, en lo que yo estaba viendo este caso, se me ocurrió algo. ¿Qué les parece si compro objetos extraños en Marketplace en Facebook y vemos que me encuentro por ahí? Díganme en los comentarios qué les parece idea. Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente. Recuerden suscribirse porque si no, choca el fantasma. Y Sonic.exe van a ir a sus cuartos en la noche para obligarlos a que se suscriban a este canal. Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente. Les mando muchísimos besos. Ya me voy a comer. Besitos. Bye. Chau. 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 Chau.